Hola seres, bienvenidos. Hoy vamos de libros. Ya he hablado de esta editorial, ya os he mostrado algo de esta editorial madrileña donde el maestro de Providence se pasó por el Zulo y os mostré estos dos magníficos volúmenes de la dicha editorial. Si no lo habéis visto, dadle fufa, está en el canal. ¿Por qué digo esto? Porque encima me he pillado el número 4 de la gente provocador donde aquí logias y sociedades secretas de la España tenebrosa como un texto de archivador donde dentro no vienen unas especies como en la época los periódicos no venían cortaditos ni nada venían pues así en una página enorme donde metían todo lo que tenían que meter sin cortar ni nada, chicos. No había ni grapas ni había ninguna historia. Esto es oro puro. Mirad, mirad qué póster central. Esto, pues como veis, es... No sé si se me escucha muy bien, estoy bastante lejos del micro. Como veis, esto es enorme. Esto es grandioso. Esto es como un periódico hecho en el principio del siglo XX. Pues viene con más mandanga, ¿no? Aquí con una ilustración que vais a flipar. Esto, esto es de un artistazo. Vamos. ¿Veis? Aquí hay mucha iconografía y hay mucha mandanga. ¡Uh, uh, 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 uh! Mandanga. Bueno, y luego pues... Pues están aquí todas... No se ve muy bien la letra y eso, pero aquí tenemos los ritos de las sectas, la urna de la poesía de los rezos y toda la mandanga que puede conllevar pues todo esto, ¿no? Que la verdad que súper interesante. No solo viene esto, que viene... Pues aquí el diccionario secreto. ¿Eh? Esto sí que es como una libretita. ¿Veis? Muy chulo. ¿Vale? Madre mía, aquí hay... Aquí hay mandanga y de la fuerte, de la dura. Esto es genial. Estas ediciones a mí es que se arriesguen en hacer algo así, tan fuera, ¿no? De mercado, dijéramos. Solo para gente de culto, como nunca. Mejor dicho. Hola seres, dadle a like y suscribíos. ¿Suscribíos, no? Porque si no, ¡os comerá el corazón! No acordaos, ¿eh? Que si no os quedaré sin culto. Esto, porque yo, realmente, esto es el extra, dijéramos, que me pedí en esta editorial, como si no le he dicho, la vuelvo a repetir, la falguera, ¿eh? Falguera ediciones, buscarlo bien. Vamos a la cosa fuerte. Un libraco, un libraco con ilustraciones también... Suburbia. Impresionante. Ya la portada, es que la portada ya, mira, con las solapitas estas... A ver, es que no quiero que se me... Dos sobresolapitas que son geniales. Chulísimas. Mira que provocador, ¿eh? Ese dibujo... Bueno, pues, como veis, lleno de, también, ilustraciones, posters, como el de la magia, por ejemplo, mágicas, que aquí hay un trabajazo, es increíble, ¿eh? Cómo nos ponen en contexto con todo lo que es, y todo lo que era en la época, cocaína, jajaja, increíble. Y todo, las cosas pull, de la época, todo ese Madrid oculto. Madrid y alrededores, supongo, con estas ilustraciones que hoy en día, pues, serían... Si ya eran perniciosas en entonces, hoy en día están prohibidísimas. Ya es. Es una cosa... Mira, es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Esto hay que darle fufa, hombre. Vuelvo a decir, la falguera. Colección Memorias del Subsuelo. Ahí, ahí lo tenéis. Es que no se ve bien, pero, ojo, esto... Esto, esto merece que triunfe muchísimo, que se vendan todos los ejemplares que hay. Nada más, seres, espero que seáis felices con todo lo que os propongáis. No, por favor, chicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.